La amenaza no saben que hacer La piensan mucho pero estos giles van a perder Con lo materno se jode y eso lo sabes Se hacen lo asesino y me la corren por el face Dicen que nos quieren matar Hablan por hablar y nunca van a activar La corren de asesinos serían Si te da la sangre, tírense y fallar Dicen que nos quieren matar Hablan por hablar y nunca van a activar La corren de asesinos serían Si te da la sangre, tírense y fallar Acá las amenazas no te sirven de nada No te cuentas que las bocas son solo palabras Vas a terminar pasando por un forestal Si uno de los míos se entra en tu amistad Me llega tu info hasta que esquina vos parás Si te hacen rebelde en un auto voy a bajar Con cuatro chantamas y no te lo vas a esperar Estos guardios parásitos agrandados Los cominos andan solos, tienen un par de aliados De donde te pillemos nos va a salir muy sano Agüentazo a tu cara, la desfiguramos Si te queda o no te queda claro Si implas el pecho como gallo Con la glove, un cartucho y te descargo Tengo el demonio sosteniendo en mi mano Dicen que nos quieren matar Hablan por hablar y nunca van a activar La corren de asesinos serían Si te da la sangre, tírense y fallar No la corra de nada, tu fantasía no hace nada Siempre me pongo serio cuando esto se trata de bala Muchos plomos por la boca y todavía no me matan Los primeros que se escuchan son de 30 y pura ráfaga No te pongo adioso, conocerán al demonio Yo me pongo problemático y te llenaré de plomo Si te cabe alguna duda, que mi mente te sacuda Las herramientas accesibles y dormirás dentro de la laguna Ellos dicen, dicen que conmigo van a guerrar, van a morirse Los hombres dicen lo que quieras, yo ya lo hice, avisen que ando precavido pa' lo que utilices Soy el náhu de Huesai y el que va a hacer que los pise Las balas se grabaron con tu nombre Coro rocen la cintura a mi revolver Pa' la calle yo me voy En mi territorio te defundo la que tose Dicen que nos quieren matar Hablan por hablar y nunca van a activar La corren de asesinos serían Si te da la sangre, tirense y fallar Dicen que nos quieren matar Hablan por hablar y nunca van a activar La corren de asesinos serían Si te da la sangre, tirense y fallar Buster Records Demasiado profesional Señor Moya Nagu del Oeste Cuando digan que me van a matar Búsquenme y matenme Porque voy a salir yo por ustedes a matarlos primero Maldito Diablo Maldito Diablo Maldito Diablo